Y la medicina cubana es reconocida a nivel mundial. Sus avances han recorrido varios países y bueno, pues afortunadamente Guatemala es uno de ellos. Yo le agradezco mucho, le doy gracias a Dios porque yo quedé bien de mi vista. Y le agradezco mucho y que pase una feliz noche buena y un año nuevo. Uno de los programas es Misión Milagro, una visión solidaria del mundo, una idea del expresidente Fidel Castro hace 15 años. Este proyecto cuenta con centros en Jalapa, Escuintla, Misco y Villanueva, donde prestan servicios gratuitos de oftalmología y operaciones a pacientes de bajos recursos de forma gratuita. La misión principal es la operación de catarata, que esta es la patología de mayor causa de ceguera en el mundo. También a través de programas se operan de manera gratuita a las personas, como dije, de bajos recursos económicos, de terigio, carnosidad, como se conoce comúnmente, y otras patologías oculares. Y ese sueño que él tuvo hace ya más de 15 años, lo hacemos realidad todos los que estamos en estos países que les expliqué anteriormente. Los pacientes aseguran que gracias a esta clase de ayuda internacional, recuperaron la vista, quienes señalaron que no podrían pagar un hospital privado. Pues le doy gracias a Dios en primer lugar y después a todos los doctores cubanos y enfermeras que me han atendido muy bien, muy amables y muy serviciales con una buena atención nos han puesto. Para los médicos cubanos es una misión que deben cumplir en nuestro país. Afirman que están satisfechos con la evolución que muestran sus pacientes y la amistad entre Cuba y Guatemala.